¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Amor, ¿todo bien? Sí, yo creo que sí Mira, estamos dentro del infierno Ahora están tensando los cables ¿Lista, mi amor? Espero que sí ¡Uuuh! ¡Una boltereta! ¡Hola! ¡Mira un poco la vista! ¡Oh no! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Te gustó? ¡Me ha faltado! ¡Hace una sensación rara, eh! ¡Sí! No entiendo que hay gente que se desmaga, ¿no? ¡Era! ¡Oh no! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete!